Tempo, bienvenido nuevamente a Lofoque Radio Show, hermano. Gracias. No, gracias a ustedes, ¿verdad? Felicidades por el nuevo programa y estar en un nuevo hogar. Y dije, ¿por qué no? Voy a ir a apoyar a mi gente, a mi hermano allá de Lofoque. Saber que siempre pueden contar conmigo cada vez que yo salgo del país. Gracias. Voy a pasar por aquí sí o sí, como decimos en puertorrique. Y más, tenemos que agradecer doblemente, luego de que nos enteramos, vi a las redes sociales de que tuviste un pequeño percance de salud el día de ayer y la gente está preocupada, Tempo. ¿Qué pasó contigo ayer? No, a veces el cuerpo, ¿verdad? Uno trabaja arduamente sin descansar, entonces el cuerpo a veces pues no resiste más y fue lo que me, ¿sabes? No seré ni el primero ni el último que le suceda eso. Entonces, gracias a Dios que llegué a tiempo, porque tuve un desgaste físico, pues me pudieron estabilizar con suero y inyecciones y toda la verdadera vaina, como ustedes dicen. Así que estuvimos allí, pero ya gracias a Dios nos sentimos bien, todavía estoy un poco, tú sabes, tuve que, inclusive hoy tenía que regresar para Puerto Rico, para el país, pero, este, nada, tuve que quedarme, ¿verdad? Por órdenes del doctor, que no podía viajar todavía, pues me tendré que quedar unos días más, que a mí no me molesta. Y tú guapo. Sí, así fue a Neptuno, comimos de tu sábado, fuimos ahí, estamos con la verdadera movie por ahí, pero ya gracias a Dios estamos viendo. Tempo está de gira por la República, ¿qué viene de Tempo después de aquí ahora? Bueno, seguimos la gira, ¿verdad? Este, tenemos las ciudades de Connecticut, Houston, Providence, Providence, es que no tengo la agenda, pero varias ciudades de Estados Unidos, ¿no? Varias ciudades, para entonces encaminarnos tan pronto terminemos, porque ya muchas de estas actividades, mucha gente no las sabe, pero muchas de estas fechas, ya desde que nosotros estábamos listos, ¿verdad? Para salir a la libre comunidad, ya muchas de estas fechas estaban vendidas. Entonces, pues, estamos cumpliendo con esta fecha, para luego a partir de que terminemos con estos compromisos, pues irnos entonces a Sudamérica, Colombia, Chile, Ecuador, Honduras, Venezuela, Colombia, todos esos sitios, entonces después nos dirigimos hacia Europa, la gira de Europa sin parar, hermano, estamos trabajando, gracias a Dios tenemos trabajo. Tú sabes que a través de nuestras redes sociales, utilizando el hashtag a los Focke Radio en Cacu, veo la misma pregunta muchas veces, la gente quiere saber si viene alguna colaboración. Soy soltero, no me voy a caer. La gente quiere saber si vienen más colaboraciones con artistas dominicanos. Sí, estamos trabajando con Don Miguelo. ¡Bien! Vamos a trabajar un tema con Don Miguelo y secreto. Y definitivamente, como lo había mencionado ya, el mayor, que vamos a hacer un tema con el mayor. Y eso es por ahora lo que tenemos y lo que tengo en mente, de verdad. Hablando de una nueva colaboración con artistas dominicanos, ¿qué ha pasado con este video de lo mejor de los dos mundos? ¡Oh! Pues tenemos que terminarlo, definitivamente. Estaba comenzando con el manejo mío, para entonces, a ver si ya que voy a estar unos días más. Entonces ya vamos al Chori allá y a los muchachos de la Ciénaga, entonces terminamos el video. Sí, porque ustedes iniciaron con el rodaje, ¿verdad? Sí, perdón. Ustedes iniciaron con el rodaje del video. Sí, nosotros filmamos un día entero del video. Realmente lo que falta es poco, pero definitivamente hay que terminar ese video. Luego de que ya termines estas primeras presentaciones de la gira, muy esperada en muchos países, ¿te sentarás a hacer un álbum nuevo, nuevos trabajos? ¿Qué se puede esperar de tiempo? No, 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 el álbum, el álbum yo lo comencé ya. Lo que pasa es que la gira de verdad que es bien agotadora, no sé si, ¿verdad? Mucha gente no está consciente de eso, pero es algo bien drenante, mi hermano, ¿entiendes? Entonces tiene que estar viajando, entonces literalmente yo estoy pues durmiendo en los aviones y en los carros, es donde puedo quedarme, ¿verdad? Que puedo descansar un poco. Pero el álbum se comenzó, ya tenemos confirmado varias colaboraciones, ya la gente sabe del tema mío, de Yandel y mío, y vienen colaboraciones con artistas de renombre, ¿verdad? De los Estados Unidos, que me voy a meter fuerte de nuevo a lo que son mis raíces del G-POP y vamos a arrancar duro con estos artistas americanos y para entonces hacer el crossover, el famoso crossover. Eso te iba a decir, tú sabes, Tempo es una marca de rap, de rap callejero como le llamamos aquí, pero sin lugar a dudas hay una ola de muchísima música bailable mezclada con muchísimos ritmos tropicales, africanos, muchísimos institutos. ¿Habrá alguna oportunidad o ocasión en que tú vas a tener que hacer un tema bailable o ya lo estás pensando, ya está formado el tema? Cuéntame sobre eso. No, el tema, bueno, yo tengo, hay tres temas con Yandel, lo que pasa es que esos tres vamos a escoger dos. Creo que ya nos decidimos por un tema que se llama Me Siento Bien, que es bailable. Reggaetón. Y si es reggaetón y calentura también. Yo siempre he tratado de ser lo más versátil posible porque entiendo que hay un público, perdón, la voz, ¿verdad? Sí, tranquilo, tranquilo. Entiendo que hay un público que es bien exigente con eso también, aparte de que la radio exige también para por lo menos las emisoras que son, ¿verdad? Top 40, mainstream requieren que uno haga el reggaetón. Y yo no tengo problema con hacerlo porque eso a mí no me va a quitar la esencia, pero definitivamente tenemos que hacerle la música bailable porque es lo que le gusta a las mujeres también. Mira, nos pregunta a través de Twitter, Sergi Luqui, que cuando vayas a Colombia, si ya sabes la ciudad que vas a visitar y eso, que te ha interesado en ir a uno de tus conciertos. Cuando vayamos a Colombia, obviamente tenemos que ir a Colombia a hacer todas las ciudades, Cartagena, Cali, Medellín, Bogotá, todas las ciudades, es como cuando vayamos a Chile. También definitivamente porque tenemos que aprovechar el viaje. O sea, son cosas que tenemos que hacer porque yo tengo una aprobatoria federal y tengo que reportar eso. Ok. Y yo no puedo, por ejemplo, ver ahora mismo yo para venir a la República Dominicana, eso es un papeleo, es cuesta arriba. Inclusive, estuvo bien tentativa mi venida aquí porque para representarme en la arena de Cibao y presentarme en euforia porque justo el día antes, a las 7 de la noche, fue que me bajó la notificación de que yo podía viajar. O sea, que yo no puedo montarme en un avión. Es decir, mañana voy allá. O sea, que para ir a Colombia tengo que... Ok. Por eso es que todavía no hemos ido a esos países, porque no voy a ir a Chile y hacer solamente un concierto. Chile es un país grandísimo que hay que hacer todas esas provincias, todos esos pueblos y por eso... Pero tiene que ser bien organizado porque hay que someterle una agenda de trabajo al gobierno federal con 30 días de anticipación. Tempo, ¿cómo el público de Santiago te recibió en tu primera vez allá en la ciudad? Saludos a nuestro amigo Jaque Mata. Mira, sí, saludo a Jaque, saludo a Papolo también y a Molleto y a todos los... ¿Verdad? La verdadera banda que andan con nosotros aquí. No se tiren para acá. Entonces, mira, de verdad, con el respeto de todos los conciertos que he hecho, creo que ha sido el más eufórico. Guau. Definitivamente, cuando nosotros llegamos, fue un descontrol porque creíamos que teníamos la seguridad y todo eso y toda la logística. Pero fue algo que yo no me esperaba, ¿sabes? Porque yo soy un tipo de personaje, yo voy a los sitios, pero yo no estoy pensando... Eso es lo que también me ayuda a mí a mantener los pies en la tierra, de que yo soy bien ingenuo en la figura que yo soy. Entonces, yo no me creo el Tempo ese. Ok. Yo represento a Tempo, pero Tempo sigue siendo el personaje. Yo soy David Sánchez Vadillo al final del día. O sea, pero cuando uno ve gente que llora, o sea, mujeres llorando... Es una emoción grande. No, yo no. O sea, yo digo... O sea, yo me acuerdo cuando lloraban por menudo. ¿Me entiendes? ¿Me acuerdas por menudo? Pero no por... Por Chayán. Por Chayán. Pero, o sea, y yo me quedo como que... Guau, ¿sabes? Y le doy gracias a Dios por eso, de verdad. Y lo dije que... Ayer la tarde me lo dije, que me hubiera gustado que mi abuelita estuviera viva para que estuviera presenciando todo eso. Guau, guau. Y fue bien mono, de verdad. Tú sabes que para colaborar con el público... El público de Santiago es uno de los públicos que más apoya. Ellos son emotivos, así, expresando sus sentimientos. De verdad que no son como los de aquí. Los de Santo Domingo, perdón, son un poquito igualados. Por eso quizás tú no lo veas a ese level. No, fíjate y no creas. Aquí me han dado un amor increíble. Y de verdad lo digo. Y no es porque... Tú sabes, pero esta es mi segunda patria. Definitivamente, yo tengo... Está querido aquí. Me gusta, o sea, me encanta. Si no fuera porque yo tengo mis compromisos, ¿verdad? Y mis obligaciones con el gobierno. Definitivamente, ya yo tuviera una villita por ahí, por la Roma. Sabroso, bien. Me invitas y la compras. Tú sabes que nosotros le hicimos una entrevista muy extensa a tiempo. Sí. Hace unos meses atrás, como 40 minutos. Y no tocamos un tema. Porque no pensábamos, ¿verdad? En ese momento que podía tener relieve. Porque ya se había tocado mucho. Pero vemos un tempo más tranquilo. Vemos un tempo más maduro. ¿Qué te digo? Tú has soltado a Cocuyol en banda, para ponerte claro. Pero ahorita, en las redes sociales, en su Instagram oficial, vimos un video en donde él está promocionando su concierto del 19, ahí en el Choliceo, con la imagen tuya. No sé si tú has visto eso. No, no, no. ¿Qué tú piensas acerca de eso? ¿Qué se merece? Una opinión tuya. Bueno, es una cosa, ¿verdad? De lógica. No lo he visto. Pero él ha montado todo su comeback. Tú sabes, es una cosa real. La gente no quiere entenderlo, o no quieren abrir los ojos. Pero fue gracias a mí. O sea, si él llevaba 10 años de carrera, porque él nunca había hecho un coliseo de Puerto Rico. Y tuvo que esperar que tiempo saliera. ¿Me entiendes? Pero yo no sé, de verdad. Él no sé si es que sufra de déficit de atención, o de verdad está enamorado de mí. Tú sabes, yo no logro entender. Yo lo solté en banda, porque también son muchas cosas que la gente no entiende. Y él fue testigo de un caso en Puerto Rico, que yo no puedo irme en contra por la aprobatoria que yo tengo. Y yo fui literalmente amenazado también, porque él es un testigo del gobierno. Y yo no puedo hacer, tú me entiendes, hacer esas cosas. Pero si él quiere llenar un concierto con mi imagen, que lo llene. ¿Me entiendes? Yo siempre he dicho que el coliseo de Puerto Rico es una plaza bien importante. Si todo el mundo logra llenarlo, o logra por lo menos estar allí, porque es una plaza bien difícil, no creas que tú me entiendes, que regaló todas sus taquillas, para que lo sepan. Sí, lo dije yo, Tempo. Regaló las taquillas. Yo no regalé taquillas para poder llenar su concierto. Para decir, llené el concierto más que Tempo. Eso es una estúpida. ¿Piensas tú que él, luego de tú hacer el coliseo, él hace el coliseo por ego, para demostrarte a ti, no para él sumar un logo profesional, sino para demostrarle a Tempo? ¿Es lo que tú piensas? Y a mí no hay que demostrarme nada, porque yo tengo un legado, yo tengo una trayectoria que gracias a Dios, son dos décadas, pero yo no tengo la necesidad de hacer un venue y decir, wow, hice esto y lo llené más que tú, esto, esto y lo otro. Yo estoy conforme con lo que yo hice. Yo metí 11.000 personas en el coliseo. Wow. 11.000 personas son muchas personas. Sin regalarte aquí. ¿Y cuál otro escenario así importante tú sueñas o te ha trazado como meta para también presentar tu música? Madison Square Garden, tengo que hacerlo. Wow. Me ofrecieron hacer el Berkley Center en Brooklyn ahora mismo. Estamos en negociaciones para hacer el Berkley Center, que también es ahora mismo bien importante. Pero yo algún día sueño también por llenar el estadio Félix Sánchez, ¿por qué no? Bien. En algún momento hacer un buen concierto con una buena promoción y venir aquí a darle un espectáculo. Y que hay un concierto on plot de tempo increíble todavía en el internet rodando en vivo. ¿Agregaras tú banda y eso para cambiar el show? No, si yo tengo los que fueron al Puerto de San Susi saben que yo traje mi banda, yo traje mi todo, ¿tú sabes? Sí, dependiendo del escenario. Dependiendo, exacto. Y dependiendo también de los promotores, ¿sabes? De cuál sea su, ¿verdad? Sí, sí, su meta. Su disponibilidad. Exacto, claro. ¿Por qué se frizó la tiradera que había con Cocuyol? O sea, ¿no siguió? ¿Qué pasó ahí? No sé, hermano. Yo no sé, realmente, a mí no me... Yo estoy entrenado en el Real toda mi vida. Sí. Y ahora mismo hay una campaña en contra mía bien buena y a mí me encanta eso. Porque cuando estábamos en aquellos tiempos también era igual, era el género contra mí. Y yo no, a mí no me molesta porque mi mamá me enseñó que cuando no hablen de ti es que ahí está el problema. Algo estoy haciendo bien que la gente le está interesando, ¿verdad? Seguimos para adelante y yo le voy a enseñar a él que conmigo no se juega, ¿entiendes? Tú sabes que aquí preguntan en Twitter Carlos Zumba que cuando vas a Ecuador. Un saludo para Carlos Zumba que nos está escuchando. Sí, estamos en negociaciones, volvemos a lo mismo. Todo tiene que ser bien detallado porque si fuera por mí yo me monté en un avión mañana y, ¿sabes? No es así. La cosa conmigo no es... O sea, desafortunadamente yo no tengo esa libertad porque yo tengo una aprobatoria y también es federal que no es una aprobatoria tú me entiendes de... ¿Y cómo van las negociaciones con la disquera que nos comentaste? Oh, pues mira pues con Sony no me gustó porque independiente ¿verdad? Como en mi sello independiente Sí Pues yo soy dueño de todo de mi catálogo de los máster o sea, para el que sabe sabe lo que estoy hablando Sí De mi booking de mi manejo Entonces cuando ellos ofrecen un negocio como la música el CD no se está vendiendo obviamente pues ellos quieren agarrar de lo mío el merchandiser ¿Cómo se dice el merchandiser en España? Sí, eso mismo de la marca Ajá de todo quieren 30, 20% del booking y a mí no me convence eso Mira, tú sabes que aquí preguntan de que te ven como muy identificado con Secretos el preferido entre los artistas así urbanos dominicanos ¿Y cómo se dio ese junte con Secretos? No, lo que pasa es que ya Secretos y yo tenemos una relación más allá de la música Sí ¿Me entiendes? Que no tiene nada que ver entonces yo me identifico con él porque obviamente tú sabes que él es de la Siena que él es de un barrio él nació de tú sabes y son cosas que Viene de abajo A mí me gustan ¿Y el junte cómo se da entre ustedes? En Puerto Rico yo estaba todavía en custodia entonces a mí se me daba la oportunidad de solamente salir del hogar para ir a trabajar estábamos en el estudio él estaba en Puerto Rico y yo lo escuchaba mucho a él ¿verdad? Yo siempre lo he dicho cuando estaba en Miami y siempre me gustaba su voz me identificaba mucho con su voz aparte que se me quedó como eso grabado de tú sabes Papá Dios ¿pero qué fue? Estaban enamorando ¿qué me quitan? Entonces yo decía wow me dijeron mira el hombre está en Puerto Rico yo le dije mira vamos a ver si hacemos el acercamiento para que el hombre llegue ¿verdad? Así fue vamos al estudio y ese mismo día el mismo día hicimos el tema y gracias a Dios un palo de los mejores del álbum esa canción gracias al señor de verdad que fue algo histórico porque la gente lo canta o sea es algo increíble ¿verdad? tú sabes que hay algo que hay que preguntarte que obligado tiene que el mundo saber tu opinión es que el dembow ha golpeado mucho así lo que la popularidad del rap en República Dominicana entre los dominicanos vemos un movimiento de reggaetón muy muy fuerte también un J Balvin que Arcángel que el Farruko y eso ¿piensas tú que todavía se puede hacer con rap a nivel mundial el rap latino pueda tener el impacto de años anteriores ya que hay una ola así de música bailable encendida mira todo todo va a depender del egocentrismo de los artistas porque porque el J-PAP nunca ha decaído en los Estados Unidos el J-PAP es una cultura para el que sabe de la música sabe que esto se define de cuatro elementos si existen las colaboraciones que están existiendo en los Estados Unidos por ejemplo Rick Ross mañana canta con Lil Wayne Wayne canta con 2 Chain 2 Chain canta con Frank Montana después Frank Montana canta con Drake esas son cosas que aquí no se ven en Latinoamérica porque tenemos gente que empiezan sin nada se compran una guagua o lo que sea y ahí se ponen dos cadenas y se creen que son raperos y son la última ¿verdad? Coca-Cola del desierto y ahí es que está el problema y entonces no, yo soy yo yo no voy a grabar con fulano yo no me interesa grabar con nadie ¿me entiendes? pero yo soy un fiel defensor de esta cultura y yo voy a morir defendiendo mi cultura ¿me entiendes lo que te digo? entonces desde que yo salí gracias a Dios y no dicho por mí fue dicho por el mismo Coyote que es una de las figuras más principales ¿verdad? del Meister en Puerto Rico y lo dijo Tempo tú saliste y esto volvió a coger hip chispa el hip hop otra vez está en la calle la gente quiere volver al estudio a hacer rap y es bueno así que si uno logra empujar ¿verdad? y esforzar a los raperos de que vuelvan a hacer esta música ¿por qué no? yo voy a morir haciendo mi hip hop pero también tengo que hacer el reggaetón porque los hip hop de Estados Unidos hacen R&B el público está ansioso de hablar con Tempo vía telefónica y lo pueden hacer en el 8094724 494 8092276272 también pueden hablar con Tempo nuestra gente de Estados Unidos en el 8883082711 Tempo en la casa ¡Hello, buenas! Sí, hello, buenas es la avenida Venezuela dale mi hermano dale quiero decirle a Tempo que es un verdadero guerrero y es un es fuerte el chamaquito es fuerte no hay para con él felicidades Tempo felicidades estuve en tu concierto y me lo disfruté demasiado gracias 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 por lo de chamaquito gracias por lo de chamaquito vámonos con otra llamada ¡Hello, buenas! 8094724494 ¡Hello, buenas! ¡Hello! ¡Hello, qué! dale socio Tempo en vivo oye Tempo tú eres bacano no eres para nada gracias hermano tú sabes lo que es no le pare nada él entiende todos esos códigos Tempo no hay una lipo ni nada por ahí no todo es natural ¡Hello, buenas! ¡Eso ejercicio! ¡Hello! ¡Hello! hable doctor Gregorio de Nueva York Nueva York en la casa ¡Nueva York! ¡Dale! ¡Qué gusto escuchar a Tempo! ¡Dale, dale! ¿Cómo es socio? pa'lante, pa'lante pa'lante, pa'lante que sigue preparamos que nos haya un día de nuevo gracias hermano gracias estuvimos por allá por Nueva York por La Marina ¿Cómo te fue en La Marina? todo bien La Marina es un sitio que como ustedes dicen es bacano es nada más de tigueraje entonces todo el mundo se sienta a beber ese es como el VIP del tigueraje no, es increíble se gozó mucho llegas en yate entonces tú lo que ves es fuego artificial las botellas prendidas por todos lados tú no has visto eso ¿verdad? como en otros estados donde no hay tanto dominicano ¿verdad? Nueva York es increíble nosotros literalmente no salimos de New York siempre estamos allá porque allá tenemos el socio mío que está allá también que nosotros tenemos una sociedad y nos pasamos allí y es una cosa ¡Qué bien! tú sabes ¡Hello, buenas! ¡Hello, buenas! ¡Dale, papá! ¡Tempo en vivo! ¡Tempo! ¡Lo mejor que ha pasado en la historia! ¡Bien! ¡Ey! ¡Ey! ¡Una vaina bien! ¡Hey! ¡Hey! ¡Está activo la gente! ¡Hello, buenas! ¡Hello! 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 ¡Dale! ¡Tempo en vivo! ¡En Alofoque Radio! ¡Dale, papá! ¡Hello! ¡Dale, socio! ¡Te escuchamos! ¡Dale! ¡Dale, mi hermanado! Te habla el bambino y chupido y el carrizo ¡Dale, dale! ¡Ahora mismo te he por Filadelfia! Te lo esperamos que ir por Filadelfia aunque es el seguidor de él ¡Ah, bien! y primeramente tengo un físico igualito a él con quien quiera que me llego me dice ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Sentimiento ¡Bien, bien! Que tiene un físico igualito a ti y donde quiera que él llega lo confunden contigo ¡Oh, oh! ¡No, entonces! Me llevo el bambino y dije ¡Coño, a ti estoy llamando aquí también! Mira, esa es nuestra línea internacional gracias a nuestra gente de Dominica en Internet ¡Claro, bien! El 888-308-201711 Última para Tempo que está él tú sabes que tiene que descansar ¡Hello, buenas! Sí, buenas Dale, papá Tempo en vivo en Alofoque Dale, dale, dale Queremos saber cuando viene algo con el lápiz si viene algo o si no Eh... Pregunta que si viene algo con el lápiz que cuando viene algo Oh, no, no viene nada con el lápiz Ah, ok Ok Bueno, pero bien Bien Entonces, nada ya Tempo, señores merece descansar Le auguramos éxitos y que venga pronta República Dominicana Hay pueblos de Higüey por ahí también Punta Cana Bávaros que eso es grandísimo una zona turística Puerto Plata La Vega Moca todas esas provincias de seguro de seguro esos multiusos llenos esperando a Tempo Estamos cuadrando ahora para Nuevo Año estábamos hablando ayer mismo para ver cómo podemos hacerlo hacer por lo menos dos, tres semanas aquí sin parar intenso entonces coger todos esos pueblos y todas esas provincias de fuera Mira, te sale un carnaval vegano Yo hablo con Roberto con el jefe mío hay que llevar Tempo para el carnaval este año No, dale, dale vamos a ponerse Tempo, ahí es que este es el verdadero tigreaje mi hermano Vamos a quédame con el número tuyo vamos, hay que llevarlo para Vega Es que no es mi manager Ah, ok Perdón, como tú dices gordo ahorita está bien me quedo con el número del manager Mira, puedo mandar unos saludos Claro, pero esto es tuyo Saludos a todos los barrios todos los caseríos aquí en República Dominicana este Fernan Samy Nato Aletra El abusador El oriental Molleto Papolo Dacho Olvídate de eso Tú sabes que andamos por ahí la verdadera movie Bueno Gorlo Yorland A que mate Belleza A que mate Mi gente linda ahí a la siena siempre, verdad el cimarrón Nada Estamos por ahí hasta el miércoles así que si nos ve por ahí ya tú sabes estamos activos y nada, mano los felicito Gracias, mano Muchas bendiciones de verdad que bueno que tienen nueva casa que sea todo para bien de parte de todos los artistas gracias por el apoyo que siempre les brindan vamos a meter mano vamos a echar esto para adelante y cuenten conmigo para lo que sea cada vez que yo esté en el país vengo para acá aunque no me inviten ¡Gracias! 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 ¡Gracias!